Esta noche se inaugura el decimonoveno Festival Internacional de Teatro, Monólogos, Diálogos y Más, Nicaragua 2017. Y para conversar sobre este gran evento en la cultura nacional se encuentra con nosotros su organizadora, la artista teatral Lucero Millán, y además Patricia Belli, artista plástica, a quien está dedicado al festival este año. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Muchas gracias Juan Carlos. Lucero, primero que nada, ¿por qué decidieron dedicarle esta edición del festival a Patricia aquí presente? Bueno, por muchas razones. El festival ya tiene 19 ediciones y lógicamente los primeros homenajeados a lo largo de los años fueron personalidades del mundo del teatro. Muchísimas personas. Y también hemos homenajeado a muchas personas que se han destacado en el mundo de la música. Y es la primera vez que se lo dedicamos a una persona que se ha destacado en el mundo de las artes plásticas. Y obviamente, ¿quién más que la figura de Patricia Belli? Que tiene todos los méritos por una serie de razones. Primero porque es una artista... ¿Qué procederemos a enumerar? A enumerar. Vamos con la primera. Ella es una artista de una gran trayectoria. Hizo una exposición de sus 30 años de trayectoria en la que fuimos varios de nosotros a verla. Y realmente es una... Uno puede ahí ser testigo de este proceso de búsqueda de riesgo estético realmente impresionante. Pero además, no solamente, sino que ella ha trascendido su propio arte porque ha sido formadora de generaciones, de jóvenes dedicados al mundo de las artes plásticas, ¿no? En el mundo contemporáneo de las artes plásticas. Patricia, ¿cómo te sentís al ver que artistas de disciplinas muy diferentes a las que vos practicas reconocen tu trabajo? ¿Y qué ves vos de tu trabajo en lo que ellos hacen? Mira, bueno, feliz, ¿verdad? Feliz y agradecida. Me siento muy acuerpada en el devenir, sobre todo, de la gestión cultural. Digamos, el trabajo artístico es un trabajo bien solitario de la manera en que yo lo asumo, digamos. Y precisamente por esa soledad fue que me metí a la gestión cultural para ampliar esas fronteras y trabajar con otros artistas. Entonces, sentir que eso crea vínculos incluso fuera de lo que es meramente el núcleo de espira, el núcleo del arte contemporáneo. Y que tiene una repercusión incluso, pues, en... Tenemos una situación y es que Lucero y yo compartimos una cantidad de estudiantes, porque de repente hay gente que está interesada en el performance y se meten al teatro, se meten a las artes plásticas. Entonces, también tenemos esos vínculos. Entonces, sentir que esas redes se han tejido y se continúan tejiendo es sumamente gratificante. Es una de las razones por las cuales uno trabaja. Lucero, la edición de este año, ¿qué novedades trae? Bueno, mira, estamos dándole una participación destacada a las artes escénicas, no solamente al teatro. Tenemos 17 espectáculos de las artes escénicas. Y cuando hablo de artes escénicas, bueno, me estoy refiriendo obviamente al teatro, pero también a la música y a la narración oral. Así que tenemos como un abanico de posibilidades y tenemos, bueno, una participación destacada, por supuesto, de los grupos nicaragüenses. Hay un estreno del taller de títeres Huachipilín, con una obra que no es de títeres, es una obra para adultos, interpretada por David Rocha y dirigidos por Gonzalo Cuellar. Tenemos la presencia de dos grupos de Argentina, ¿verdad? Tenemos una de ellas, una obra que se llama Neva, de un autor chileno, Guillermo Calderón, que es una historia de teatro dentro del teatro, que se desarrolla aparentemente en 1905, pero es un pretexto para hablar de muchas cosas relacionadas con el mundo del teatro. Tenemos la presencia, por ejemplo, de El Salvador, un grupo muy destacado que se llama Los del Quinto Piso, y es un grupo que su autora es ganadora del premio Casa de las Américas, Corgelina Cerritos. Sus obras se están montando en muchas partes de diferentes lugares de América Latina. Tenemos también teatro infantil, tenemos como subsede, además de la sede central, que es el propio Justo Rufino Garay, tenemos al Centro Cultural de España, como subsede en algunas funciones, el Parque Las Palmas con teatro infantil, y pues la cafetería Justo Rufino Garay, que eso es una gran fiesta, porque después de las funciones, pues se... Tienen conciertos programados. Conciertos y narración oral. Pero además, si ahora es que hablas de novedades, pues te voy a decir una que a lo mejor nos ayuda a traer más público, porque tenemos el patrocinio de Serlico Horera, así que el que compre su ticket para ver la función del Justo Rufino Garay a las 7 y media de la noche, va a tener gratis tres tragos. Ah, qué bien. ¿Qué te parece? Entonces, es teatro con... Con un cóctel, con un extra, para que puedan disfrutar de una manera más relajada los conciertos o la narración oral. Y el Teatro Justo Rufino Garay, que es el anfitrión de este evento, ¿qué tiene preparado? Bueno, nosotros como anfitriones estrenamos, ¿no? Le damos la bienvenida a todos los invitados nacionales, al público nicaragüense y a los invitados internacionales, con nuestra última producción que se ha puesto muy poco, que se llama Choques Amorosos, de un autor mexicano, Ángel Norza Garay, bajo mi dirección, y pues con la actuación de los actores del Justo Rufino Garay. Y es una comedia de enredos que aborda, muy divertida, que lleva mucho a música, mucho baile, y que aborda el tema de la infidelidad, de la doble moral, el machismo, entre otros. Patricia, ¿cómo nutre el teatro a otra disciplina artística? En tu experiencia, ¿qué te ha dado a vos la expresión artística teatral? Digamos, yo conozco el teatro a partir de ver teatro, pero también lo conozco a través de esta gente que se nos ha cruzado, ¿verdad?, entre estas dos escuelas, que son el Justo Rufino y que es Espira, y que nos ha traído esta idea, esta acción de poner el cuerpo, ¿verdad?, cuando decimos poner el cuerpo, que puede ser interpretado desde las artes escénicas, pero también como desde el componente político, ¿verdad?, de que uno se expone a través de la obra de arte para interpelar al público o para situarse, posicionarse frente al público, es una cosa que, digamos, en mi desarrollo como artista me era bien ajena, por esto del espíritu solitario, del taller, de la cosa, de la mano que crea una cosa, ¿verdad?, un objeto. Entonces, estas nuevas, nuevas para mí, obviamente, nuevas dentro, relativamente nuevas dentro del campo de las artes visuales, son una cosa que implica unos riesgos bien diferentes y que me parece que son vitales en darle un vigor al mundo nuestro. Lucero, ¿dónde puede encontrar la gente información sobre la cartelera y las actividades programadas? Bueno, pueden acceder a nuestra página web, que es muy sencillo, www.rufinos.org o acceder a nuestro Facebook, Teatro Justo Rufino Garay. Y la tercera opción, pues, es ir al Justo Rufino y tenemos un programa de bolsillo, que viene toda la programación, además del programa, digamos, más formal, más elegante, por decirlo de alguna manera. Así que tienen esas tres opciones. No olvidar que la sede central es el Justo Rufino Garay a las siete y media de la noche, con un costo de doscientos Córdobas. Pero que después, a las nueve, siempre hay un concierto o una narración oral. Y como sucede, pues, tenemos el Centro Cultural de España, que tienen tres funciones de dos grupos centroamericanos y el propio Justo Rufino Garay. Esas son funciones gratuitas. Y el sábado y el domingo, a las cuatro de la tarde, Teatro Infantil, también funciones gratuitas. Muchas gracias, Lucero Millán, directora del Justo Rufino Garay y del Festival Internacional de Teatro. Y Patricia Belli, a quien está dedicada esta edición. Y ya saben, entonces, el festival tendrá lugar en estas sedes del 21 al 28 de julio. Aprovechen la oportunidad de ver Buen Teatro. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.